Mucha atención en Brasil en donde hay protestas, enormes protestas por lo que tiene que ver con la reforma jubilatoria que impulsa el presidente Michel Temer, pero además hay novedades en relación a los casos de corrupción. Vemos un informe y lo analizamos. En los últimos días, la protesta volvió a adueñarse de las calles de Brasil cuando miles de personas se manifestaron en rechazo a los ajustes impulsados por el gobierno de Michel Temer. En San Pablo, la capital económica del país, la protesta ocupó varias cuadras de la céntrica Avenida Paulista al grito convocante de «Fuera Temer!» y «No a la reforma de las jubilaciones», la principal consigna de las protestas convocadas en distintas ciudades del país. El expresidente Lula da Silva, quien enfrenta varias causas por corrupción, adhirió a las demandas encabezadas por la Central Única de Trabajadores y el Grupo Movimientos de Trabajadores Rurales Sin Tierra, entre otros. El proyecto que genera mayor rechazo es la profunda reforma jubilatoria que promueve Temer y que a principios de año fue enviada al Congreso. La iniciativa prevé equiparar en 65 años la edad de retiro para hombres y mujeres y 49 años de aportes para obtener luego el monto total de jubilación. Actualmente, en Brasil, las mujeres pueden jubilarse con 30 años de aportes y los hombres con 35, sin importar la edad que tengan al momento de alcanzar este estamento. Por eso, se registran casos de personas que se jubilan con apenas 50 años. Temer sostiene que su gobierno busca evitar el colapso del sistema de pensiones, ya que de continuar por ese camino, aseguró, llegará el día en que no se podrán pagar las jubilaciones. La intención del Ejecutivo es atenuar el déficit del sistema de unos 44.000 millones de dólares anuales. El cambio en el régimen forma parte de un paquete de reformas estructurales, entre ellas la limitación del aumento del gasto público anual a los niveles de inflación del año precedente. Los convocantes a la protesta aseguran que mientras se promueven esos proyectos, se conceden exenciones fiscales a las empresas, se omite el combate a la evasión y se perdonan las deudas de empresas que triplican el déficit del sistema de jubilaciones. Afirman además que Temer ha eliminado las conquistas sociales logradas durante los 13 años de gobierno del PT con Lula y Dilma Rousseff. Claro que el expresidente tampoco pasa por su mejor momento. ¡Lácte! 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 Horas antes de la protesta, debió presentarse por primera vez ante un juez como acusado de obstrucción a la justicia en el escándalo de Petrobras. Allí alegó inocencia y se dijo víctima de una persecución política. Lula también descalificó las acusaciones sobre un supuesto soborno al exdirector de Petrobras, Néstor Cerveró, actualmente detenido, para que no confesara ante la justicia. Lula aún tiene pendiente declarar en otros cuatro casos en que es acusado de corrupción. Tres de ellos asociados al escándalo de la petrolera y el restante por tráfico de influencias. Sí, estábamos viendo lo que tiene que ver con algo que se incrementa día a día, porque hoy aparecieron nuevas informaciones en relación a casos de corrupción en Brasil con los que nos contábamos. Datos importantes. Uno es una mafia de frigoríficos que adulteraba carne y esta mafia aparentemente otorgaba sobornos al actual oficialismo, al del presidente Temer y su partido. Uno. Dos. Lula da Silva verá la cara del juez Moro, de Sergio Moro, el 3 de mayo en Curitiba y desde la justicia aseguran que habrá condena o fallo lo que fuere en el primer semestre de este año.